Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y hoy les traigo de receta este riquísimo postre. Es una gelatina sabor rompope que queda deliciosa, así que acompáñenme a prepararla. Lo primero que van a necesitar son dos sobres de gelatina de vainilla y esta va a ir preparada con leche. Al igual que dos sobres de gelatina sabor piña, esta va preparada con agua. Aquí tengo 800 mililitros de agua hirviendo y aquí voy a vaciar los dos sobres de gelatina. Tengo reservados otros 800 mililitros de agua fría que posteriormente ahorita vamos a estar agregando también. Este molde es donde yo voy a estar poniendo mi gelatina y vamos a engrasarlo con un poco de mantequilla o aceite en aerosol. Y esto es para que al momento que cuajen se nos facilite más desmoldarlo. El mismo procedimiento va a ser para hacer las gelatinas de leche. Aquí yo tengo 800 mililitros de leche hirviendo y voy a vaciar los dos sobres de gelatina de vainilla. Hay que asegurarse que quede muy bien disuelto, que no quede nada de grumos. Aquí yo tengo los otros 800 mililitros de leche fría. Vamos a mezclar muy bien. Y en este recipiente es donde yo lo voy a estar poniendo. De igual manera se va a engrasar con un poco de mantequilla. Les recomiendo que lo hagan para que al momento de desmoldar su gelatina sea mucho más fácil. Esto nos lo vamos a llevar al refrigerador a cuajar por lo menos 5 horas. Y miren, antes de comenzar esta preparación yo les quiero mostrar este regalito que me hizo llegar mi cuñada Rosy. Le agradezco mucho que haya pensado en mí y miren, es un topper. Está de muy buen tamaño y vean qué lindo está. El color me encantó y este lo vamos a estar estrenando el día de hoy. Aquí lo vamos a lavar rápidamente porque por eso del polvo o cualquier cosita que llegara a traer. Aquí nos vamos a asegurar que quede muy bien limpiecito porque como les comento vamos a estrenarlo el día de hoy. Ya pasaron las 5 horas así que es momento de desmoldar nuestras gelatinas. Yo solamente con este cuchillito me ayudo para despegarlo de la orilla y vean lo fácil que es desmoldarlo cuando uno pone mantequilla. Ahora sí vamos a partirlo a 100 tiritas y vamos a estarlo cortando en cuadritos. Si ustedes deciden el tamaño yo les recomiendo que lo partan de esta forma para que al momento de mezclar su gelatina no se les bata y tenga muy buena presentación. Lo mismo vamos a hacer con la gelatina de leche. Lo vamos a desmoldar de las orillas y solamente vamos a voltear. Vean lo fácil que es desmoldarlo. Comenzamos a partir de la misma forma en tiritas para después hacer este corte y que queden nuestros cuadritos del tamaño de un bocado. Vamos a realizar este procedimiento hasta terminar con toda nuestra gelatina. Lo voy agregando a este recipiente que es donde se va a ir preparando. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta gelatina son nuez, puede ser también pueden agregar pasas. A mi familia no le gusta por eso yo las omití pero también queda muy rico con pasas. El ingrediente estrella que es el rompope. También voy a estar agregando un cóctel de frutas, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, la mitad de crezocrema y reservé el jugo del almíbar de nuestra fruta. Aquí en esta licuadora vamos a poner la lata de leche evaporada, la lata de leche condensada. Vamos a asegurarnos que quede retirar todo completamente de esta lata. También voy a agregar un poco del jugo del almíbar. Voy a agregar la mitad de queso crema. Y para finalizar 250 mililitros de rompope. Ustedes deciden cuánto ponerle, si les gusta más concentrado póngale más, si no con eso es suficiente. Vamos a agregar ya aquí en este recipiente el cóctel de frutas, la nuez, la mezcla de la crema que acabamos de preparar. Y vamos a mezclar muy bien para que todos los ingredientes se incorporen. Les recomiendo que se lleven esto a refrigerar por al menos una hora, ya que como estuvo cierto tiempo fuera de él, pierde la consistencia. Y miren, yo aquí ya me serví. Este postre queda delicioso. Puede comerlo los chicos, los grandes, ya que la cantidad de rompope que yo puse no es algo exagerado para que no lo puedan comer los niños. Espero les haya gustado mucho esta receta. Este postre quedó delicioso, así que me ayudan mucho reaccionando y compartiendo. Nos vemos en el próximo video.